Hola, hola mis amores, buenos días, bienvenidos a Naughty Show. Hoy es jueves 4 de mayo y tenemos un programa bastante cargado de muchos chismes preparados con cariño para ustedes. Pero antes, por supuesto, quiero invitarles a descargar nuestra app EBTV Plus y a seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Somos arroba EBTV Miami. Y lo que parecía ser un rumor, pues al parecer ya fue confirmado precisamente por esta parejita. Y quiero comenzar diciéndoles que quien no ha pasado días sencillos es Natasha Araos. En las últimas horas ha tenido que hablar, pues las críticas hacia ella y su vida personal no se detienen, especialmente por su supuesto noviazgo con el cantante Oscarcito. Toda esta polémica se incendió después de que salió el video musical de Oscarcito, quien estrenó su canción Te lo supliquito. Y es que en el videoclip apareció Natasha Araos como su musa, por lo que muchos internautas comenzaron a hablar de una confirmación de romance con esa nueva canción. Sin embargo, tanto Oscarcito como Natasha se mantuvieron al margen y no han hablado abiertamente de la relación que hay entre ellos. Aunque en la publicación que compartió el venezolano de un fragmento de su video, escribió lo siguiente, No lo van a entender y tampoco se lo vamos a explicar. La ex de Chino Miranda no dudó en responder a quien podría ser su nueva conquista y le dejó un comentario que decía exacto a sí mismo. Sin más ni menos, fue como los dos venezolanos hablaron sobre este nuevo proyecto en el que trabajaron juntos y con el que posiblemente confirmarían su romance. Y es que en el video musical se observa que Oscarcito y Natasha protagonizaron a una pareja que convive alegremente con un grupo de amigos en diversas locaciones. Por ejemplo, se les ve en el interior de una casa, pero también en la playa, por lo que incluso ella luce su espectacular figura en bikini. Pero yo quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos, porque este video fue publicado por Natasha en su cuento oficial y también por Oscarcito. Vamos a ver la previa de este video. Sospechoso está este nuevo junte. Yo no creo que esto sea solo profesional. Hasta el momento no han confirmado ninguno de los dos, pero en varias fases del video promocional de este nuevo tema, te lo supliquito, se les ve bastante juntos, como muy acaramelados. Yo creo que ahí sí hay alguna relación un poco más que profesional. Pero la otra que tengo que contarles es que la cigüeña sigue haciendo entregas especiales de bebés a los famosos del medio del espectáculo latino. Y este miércoles 3 de mayo, Daniela Ospina confirmó su embarazo. Mira la tierna manera en la que la colombiana informó a sus fans que está esperando su primer hijo de Gabriel Coronel, su nueva pareja. Algunas sorpresas nos cambian la vida y la transforman en tanto amor. Donde cada reacción se queda en nuestros corazones para siempre. Hoy comienza una nueva historia. Llega a nuestra familia un nuevo integrante. Vas a tener un hermanito, mi amor. Ya no seremos tres, ya somos cuatro. Y para compartir esta gran noticia encontré mi mejor aliado, Clear Blue. Porque tener el 99% de precisión en esta maravillosa búsqueda fue muy importante para mí. Así que, bueno, felicidades por este nuevo bebé que viene en camino. Recordemos que Daniela Ospina también tiene una hija, se llama Salomé Rodríguez, que fue fruto de la relación que mantuvo con el futbolista James Rodríguez. Pero cambiando de tema, el reconocido príncipe de la salsa vuelve a los escenarios. Y se trata nada más y nada menos que de Luis Enrique que llega a Miami para ofrecer un concierto. Veamos. El tour trayectoria de Luis Enrique en Miami ha generado mucha expectativa y emoción entre los fans y seguidores de uno de los artistas más importantes de la música latina. Este concierto, que se realizará el venidero 12 de agosto en la ciudad de Miami, promete ser una experiencia inolvidable. Luis Enrique, conocido como el príncipe de la salsa, representa un legado en la música latina indiscutible. Su estilo innovador y su mezcla de ritmos han inspirado a muchos artistas en la industria musical. Luis Enrique ha sido un referente en la salsa y su influencia se ha extendido a otros géneros como el pop y la música alternativa. El artista ha tenido una exitosa carrera musical que comenzó en los años 80 con el lanzamiento de su primer álbum titulado Amor de Medianoche, en el 87 precisamente. Desde ese entonces hasta ahora ha cosechado numerosos éxitos y ha sido reconocido con diversos premios, incluyendo dos premios Grammy. Trayectoria Tour contará con sorpresas especiales en este gran concierto que se celebra el recorrido de este agraciado, carismático y talentoso Luis Enrique. Además de ser una gran oportunidad para entender a través de sus composiciones y temas el alma de este maravilloso exponente de la salsa. Pues no solo habla del amor y los baches de la vida, sino también de la sanación desde la expresión. Pero ya que estamos hablando de conciertos venideros, el artista asturiano tendrá dos fechas a casa llena en el poliedro de Caracas, se trata de Melendi. También va a tener una fecha en Valencia en el Wynwood Park para deleitar a los miles de fanáticos con su World Tour, Like y Cicatrices. La espera terminó, señores. Empresas a cargo del regreso de Melendi tras 10 años de ausencia, brindarán un despliegue técnico y logístico a este emblemático espectáculo. La puntualidad que se ha evidenciado en sus anteriores shows, Natalia Jiménez el pasado mes de noviembre y recientemente en la celebración de los 40 años de trayectoria de Hombres G, seguirá presente en las presentaciones del cantautor asturiano. Uno de los artistas más importantes y consagrados de Venezuela, el cantautor Víctor Muñoz será el invitado especial. La fecha es 5 y 6 de mayo en el poliedro de Caracas, donde promete un show único y repetible. Una experiencia inolvidable con arreglos completamente diferentes de sus éxitos. Este show también marcará el inicio de una nueva etapa en la carrera musical de Muñoz, en la que demuestra su constante evolución. Las últimas entradas para disfrutar de likes y cicatrices de Melendi en Caracas, el próximo 5 y 6 están a la venta. Así que usted, si es fan de Melendi, no se pierda esta nueva presentación. Y para el 7 de mayo en Valencia, pueden obtener las entradas a través de www.maketicket.com.be. Por otra parte, mientras siguen el idilio del amor con Paloma Cuevas, Luis Miguel y su Luis Miguel Tour 2023 sigue sumando fechas y ciudades que lo llevará desde agosto hasta diciembre, como ya habíamos anunciado por las ciudades más importantes de los Estados Unidos, Sudamérica y México. Después de un tiempo sin hacer un tour, pues el sol de México vuelve enamorado y con mucha energía. La primera cita es en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, el próximo 13 de agosto. Son un total de 45 presentaciones que hará desde el verano. Su público lo estaba pidiendo y él les trae el Luis Miguel Tour. Ahora, la casa productora CMN y Phoenix han asegurado que Luis Miguel ha roto en el pasado el récord de boletos vendidos en apenas 30 días más que otro artista. Esto se le suma al de ser el primer artista mexicano en superar 8 mil millones de reproducciones en Spotify, 131 millones en YouTube, para un total de 10 billones entre todas las plataformas digitales en reproducción musical. Por otra parte, yo no sé si ustedes se enteraron de un gran chisme o show que hubo con el actor Pablo Lyle, pues podría quedar en libertad al ser deportado a México. Así se dio a conocer luego de que el protagonista de Mis Reyes vs. Godínez diera inicio al proceso de apelación a su sentencia. Aquí te vamos a contar lo que se sabe hasta el momento. De acuerdo con lo revelado a través del programa El Rojo Vivo, el caso de Elistrión pasó a manos de la Corte Estatal y además emitió orden de cooperación con las autoridades federales, lo que significa muy probablemente que será deportado. Pablo Lyle está siendo en estos momentos transportado o procesado por la Corte de Inmigración. Lo más probable, en vista de que ya han emitido una orden de cooperación con los federales, es que lo recojan y finalmente sea deportado para México. Este hecho dejaría en boga la sentencia emitida en Estados Unidos, ya que al regresar a su país de origen deberá regirse bajo la resolución de las autoridades mexicanas. Sin embargo, para que esta pueda suceder, Pablo Lyle tendría que pasar a la cárcel de inmigración de Miami, proceso que se sabe que ya está en curso gracias a la orden de cooperación emitida. Allí, el actor tendrá que enfrentar un nuevo juicio con el que se determinará si su deportación será efectuada o no. Por lo pronto, se sabe que podría pasar hasta más de seis meses antes de que se dé a conocer el resultado de este procedimiento. Y a pesar del revuelo de esta posibilidad que quede en libertad, los abogados de Lyle todavía no han hecho comentarios al respecto. Ya sabemos en pocas semanas qué va a estar sucediendo con este gran actor Pablo Lyle, pero como ustedes ya saben, Gerard Piqué vino a Miami a visitar a sus hijos y las cámaras están detrás de cada movimiento que hace él y por supuesto Shakira, por lo que no sorprende que el exfutbolista haya sido fotografiado junto a sus dos hijos, Milán y Sasha, dentro del hotel donde se estuvo hospedando durante su visita acá a Miami, Florida. Los paparazzis lograron fotografiar al español junto a los pequeños en la piscina del Aqualina Resort en Residence on the Beach, ubicado en Sunny Island Beach, el hotel se logra identificar por sus grandes paraguas y sillas de color rojo. Varios medios han asegurado que Piqué está buscando una mansión en Miami para no tener que gastar en costosos hospedajes durante sus visitas al país. Se debe recordar que su ex Shakira se mudó junto a sus dos pequeños y pues mientras encuentra una buena propiedad en la ciudad, el presidente de la Kingsley está disfrutando de todos los lujos y comodidades de este gran hotel cinco estrellas. Se debe decir que la Aqualina Resort en Residence es un lote frente al mar de 4.5 acres, por lo que es más que espacio suficiente para ofrecer las estructuras y espacios al aire libre necesarios para una estadía espectacular. Su ubicación también resalta entre las características porque se encuentra a pocos minutos del aeropuerto. Por otro lado, se debe decir que Sunny Island Beach limita con el océano Atlántico al S y al canal intracostero al oeste. El hotel tiene un total de tres piscinas, un spa de 20.000 pies cuadrados, sala de relajación y tratamiento, club infantil, cinco restaurantes y más. El Aqualina Resort en Residence tiene también un total de 98 habitaciones y 188 residencias. Pues aunque no se ha confirmado, puede que Piqué se haya asociado incluso a este resort y tenga fija una de las residencias con vista al mar. Bueno, Shakira disfrutando de su nueva mansión acá en Miami y Piqué, que no se queda atrás, disfrutando también de una buena estadía por esa semana que vino a visitar a sus dos pequeños. Por otra parte, una vez más, el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, acaparó los reflectores. Esto después de que este pasado 2 de mayo fuera su cumpleaños en el que hubiera cumplido 28 años de edad. El cantautor y actor de Televisa apenas va a cumplir un mes de que falleció de manera sorpresiva por un ataque al corazón fulminante mientras dormía en la casa de su famosa madre, Maribel Guardia. En la publicación, la exconductora del programa Sabadaso le deseó un feliz cumpleaños al hijo que tuvo durante su relación con Joan Sebastián. Le pidió que no se preocupara por ella, pues algún día se reencontrarán, pero por lo pronto celebraban su vida. Feliz cumpleaños, Julián Figueroa, hijo amado. En este 2 de mayo cumplirías 28 años. Este miércoles, el programa Matutino compartió también varias imágenes del espectacular festejo de cumpleaños que tuvo el pequeñito José Julián, nieto de Maribel Guardia e hijo del fallecido cantante. Los conductores del Matutino recordaron que el pequeño celebró su primer cumpleaños sin la compañía de su papá, quien murió el pasado 9 de abril víctima de un infarto. Aseguraron que Maribel Guardia, abuelita del pequeño, estuvo presente en la celebración. E incluso al lado de esta publicación y de estos videos que están viendo en pantalla, mencionó y recalcó que su hijo, Julián Figueroa, nació un 2 de mayo y su pequeño nieto el mismo día, un 2 de mayo, pero ella decidió celebrarlo hasta el día siguiente para festejárselo como el pequeño lo merecía. Con esto vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, mucho más. Gracias. 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 Gracias.